Se viene nueva actualización en Bluestrike chicos y en este video vamos a ver todo lo que trae esta actualización de esta semana como por ejemplo la nueva arma Fall, tenemos nueva skin de MP5 Ultra y no solo eso, nuevo pase de batalla y es que ya se termina el pase de batalla actual, solamente le quedan 3 días y ojito, que obviamente cuando salga el nuevo pase de batalla voy a estar haciendo sorteo épico para todos ustedes así que suscríbanse, activa esa campanita para estar atentos de ese sorteazo y vamos a ver el calendario oficial por parte de Bluestrike chicos que bueno se restrasó un poquito la actualización realmente pero ya tenemos lo que sería el comunicado oficial con esta imagen de todo lo que se viene al juego arrancando por ejemplo que acá el viernes chicos vamos a tener disponible una nueva skin de MP5 Cataclismo que es muy similar a la casi realmente como la veo pero vamos a ver las animaciones y demás cuando salga obviamente la voy a estar sacando en el canal chicos pero acá la tenemos ya de por si se ve muy fachera y junto a esta se viene también una minigun que posiblemente tenga alguna animación o algo porque esta también se ve bastante linda realmente por acá tenemos chicos lo que sería un ticket que viene junto a la skin de la MP5 Cataclismo y por acá algunas cositas gratis por ejemplo un cofre de camuflaje, un voucher y por acá abajo tenemos limitadas camuflajes con lo que sería MP5 AUG y la fal si no sé si esta es la fal que estamos viendo ahí ustedes miran en los comentarios pero vamos a lo importante porque esto del medio lo vamos a omitir que ya salió el acá junto con la Deagle tienen video en mi canal sacando estas skins porque se viene acá el nuevo pase de batalla el domingo chicos y tenemos a Ethan modo faraón con una vector en la mano también de faraón y se ve espectacular la skin de este personaje que yo sé que mucha gente la usa y no solo eso por abajo tenemos la primera skin de la fal porque obviamente junto al nuevo pase de batalla se viene la nueva arma fal chicos la vamos a poder desbloquear y acá está la primera skin de la nueva arma y por abajo tenemos una skin de AUG entonces el nuevo pase de batalla va a tener a Ethan modo faraón junto a una vector si no creo que la pongan en ruleta esta vector faraón chicos y la nueva fal con su primera skin espectacular vamos a ver qué tal el domingo obviamente voy a hacer video voy a hacer el sorteo de pases para todos ustedes que va a haber muchísimos pases sorteados para todos así que recuerden activar esa campanita para no perderse ese video y por último tenemos que el viernes llega nuevamente la skin de INP bestia despiadada y se preguntarán pero Lu ya salió esa skin no ya salió pero en modo oferta recuerden que Bluestrike saca primero alguna skin en modo oferta hice hasta un sorteo de esta skin creo que sortee 20 INP chicos y ahora van a sacarla ya en la tienda quiere decir que va a salir más de 1000 de oro 800 1400 depende cuánto va a estar realmente no sé pero bueno esto sale nuevamente porque ahora no va a estar en oferta ahora va a estar al precio original así que todo esto va a ser la nueva actualización de Bluestrike la verdad que estoy muy entusiasmado por probar la nueva arma fal para ver qué tan rota está y algo que se anda hablando muchísimo es que como ustedes sabrán se viene Halloween chicos y seguramente Bluestrike ya esté pensando en sacar un nuevo modo para esta temática mucha gente habla de que podría sacar un modo zombies no sé ustedes me dirán en los comentarios qué modo le gustaría que agreguen para Halloween pero no creo que desaprovechen la oportunidad para sacar un nuevo modo agregar zombies que estaría espectacular en partidas o no sé algún modo tipo Piedite pero con zombies y también alguna temática de skin al estilo Halloween sí el de personaje de armas quién sabe díganme ustedes en los comentarios qué les gustaría que agreguen Bluestrike para Halloween pero bueno chicos esto sería todo de la nueva actualización que se viene toda esta semanita hasta el domingo con el nuevo pase de batalla recuerden suscribirse y activar esa campanita chicos para estar atentos al sorteo que va a ser de pase de batalla para todos ustedes y ahora les voy a dejar una partida que hice en salas por oro sí aquí en mi canal recuerden que estoy haciendo directos a veces y cuando los hago hago salitas con premios y la verdad que estuve súper intensa porque los venían a buscar por todos lados así que no se deben dejar ese lindo like por acá todo bien por acá Chanks me vas a carriar amigo la ganamos esta partida chicos recuerden que estamos en sala y ya saben lo que pasa cuando hay salas ¿A dónde vamos? Ya, si quieras Podemos lutear acá, acá Yo digo para equiparnos, rapidito así, tuki 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 Che que juegan en selu No tiene nada de atrás Ay amigo, cayó gente eh La peleamos, la peleamos, vamos, vamos loco, hay que poner huevo No, no, no hay retraso eh, o sea me ven insta Estamos en la mierda Aquí hay un chaval Es un amigo local Bien geço Arrancamos bien eh no Hay una P90 ahí Tomá, Luz Ah, no, que alguien le pase otra Luz Acá, 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 acá tengo, acá tengo, acá tengo Mirá, 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 está lleno de oro, yo compro, yo compro Equipamiento de combate Vamos, vamos, vamos Estamos en la primera sala, gente, va a haber más Así que no se preocupen si no pudieron entrar en esta Solamente les pido a los que ganen No entren a otra sala, chicos, el premio solamente Eh Voy a llevar Voy a llevar Vienen, eh, vienen otra vez por nosotros Amarroba algo, creo, eh Me la reivieron, boludo De arriba de la torre Hay un franco tirador Cuidado, chicos, allá arriba Nada, es que estos chabones están desesperados por matarnos, eh Tomé, tomé, tomé Tomé, tomé Tomé, tomé Tomado, cero Tomé, tomé Tomé, tomé Eh, la E Tiene que ir a curarla, no Che, estoy en el patrán de bala Eh, lo tenemos, lo tenemos Si no, eh, pido Pido un mercadito, ¿quieren? Para no tener que meternos Ya está, ya está Ahí voy para allá Es la primera sala, gente Sí, sí, déjenme ese like Y suscríbanse que estamos por llegar a 60 mil suscriptores, gente Uf, loco, ya estoy con las manos que ven Yo creo que habría que Habría que agarrar un poco la altura, ¿no? Sí, sí, por acá estamos re abajo Ey, tenemos ¿Se la quieren jugar por este? Y tener doble arma Vamos, venga, venga, venga Todos juntos, todos juntos A ver, si jugamos juntos Llegamos a la final re tranquilos, ¿eh? Acuérdense, curado Eh, yo estoy corto de balas de la R, ¿eh? De la SCAR Ey, por acá está re tranquilo Yo no sé dónde dice esta Igual que, o sea, no murió mucha gente Pero La pantalla no está completa en YouTube No Completa la ven en kick Allá pidieron un airdrop, chicos Creo Porque ese no es el Uf, amigo, cómo se están matando, ¿eh? ¿Qué hace mucho? ¿Juegan Blood? El tío y hace Mayo ¿Mayo? ¿Qué onda, Lu? ¿Qué onda, bata? Ey, Juan, salud, ¿ustedes? Sí, sí, sí Se me tapa bastante visión la SCAR, ¿eh? Hay una nova ahí Arriba, 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 arriba Ey, mira esa nova que pasó por el lado nuestro Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Se están matando entre ellos Tenemos que baquear, creo Hay que irnos acá para mí, chicos Me mató de nuevo la atrás ¿Puedo tirarme acá, eh? Me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Me mató el de abajo Aguanta A ver Encima cierra acá, chicos Va a cerrar para este lado, eh Para los altos Enemigo localizado Ve a la ubicación señalada Ve a la ubicación señalada Enemigo localizado Más gente, más gente, más gente Viene por acá Che, ¿por qué los enemigos localizados? Viene muchísima gente para nuestro lado, chicos Dos tumbados Madre mía Voy, voy, voy ¿Cuántos son ahí, Randy? Te arriba, te arriba Hay gente arriba nuestro Lo toqué, pero Uff, amigo, pega, eh Es una EMA la que está arriba ¿Tiene gente acá? Aquí la estafa Estamos dominando este galpón, loco Miren toda la gente del mapa 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 Un enemigo Un enemigo localizado Un enemigo localizado Lanzó una granada de gas Está arriba Dios, amigo Está arriba Hay uno arriba A ver, podemos ir defendiendo esta zona si quieren Y si no, nos podemos abrir para acá atrás A la costa Enemigo localizado A la derecha Enemigo localizado Aficionado destruido Corre el gas, corre el gas La EMA de arriba no quiere bajar, eh A ver, faltan 15 segundos para agarrar, Andy Vamos a esperar No lo gastemos No gastemos Y así guardamos oro Ahí está Ahí está, maté a la EMA, loco Era la última del squad Pobre Eh, Randy, tenés que sí o sí conseguir Sí, estás cero peladísimo Acá, 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 un pull Acá, 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 un pull Hijo de contra remil Gracias, gracias Como así, cobrito gratis Sí, estoy haciendo salas por el urgente Hay otro más ahí Va por afuera Va entrando ahí Va entrando ahí Yo sé si Voy, voy, voy con usted Vino uno por acá, vino uno por acá, creo Lo vi, eh Quedo acá Mateo uno acá atrás Lo reventa Lo reventa Cuando lo quiere, pega Queda atrás Vamos, 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 el equipo Vamos, el equipo Lo que la está reventando, el equipo Bien agarrado de las manos Sí, 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 todos juntos Igual tenemos que Que mudarnos, chicos Vamos Vengan, vengan, vengan Encima están en la costa Nos van a sacudir, eh Van a ir por ahí arriba No quieren venir por acá afuera Están todos saltando por acá Están todos saltando por acá Va a estar difícil de entrar, eh Y si no, entramos con globitos Se animan Y llegamos a la costa Ok, 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 ok Tiene que quedar uno acá adentro Están todos entrando Mirá, ya van por abajo Ay, Randy Lanzo una granada de gas Vamos, Judo Acá abajo de la costa hay gente, eh Vean la ubicación señalada ¿Se están pegando o qué? Le dan, no sé ¡Tú, enemigo! 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 El boss está yendo por la costa Verbo, se me entró mucho el team Ay, que hemos tenido que entrar acá, amigo Lanzo una granada, dirty Guardar los que caen del cielo, ¿eh? ¿Tú muertos acá? Todos juntos, ¿eh? Todos juntos Una nova acá Buenísimo equipo, buenísima Me riego, me riego Viene más, viene más gente Objetivo destruido Ven, Jane Fijate a frente Fijate a frente Oh, Dios, ¿qué es esta partida? Están todos tocados lo de la zona acá ¿Están todos tocados lo de la zona acá? ¿Este es Luisiano? Ay, ¿me llegaste a revivir o qué? Tengo cuatro mil, loco Shit, Randy está en la costa Estoy atrapado en la costa, chicos La aguanto, la aguanto, ¿eh? La aguanto, la aguanto, ¿eh? Arriba, arriba, arriba Queda una escuadra Pero una escuadra queda, ¿no? No, imposible Para mí quedan dos, ¿eh? Ay, amigo ¿Qué salimos? ¡No! Cercero salió No lo puedo creer ¡No, mío! Bueno, estuvo re difícil esta partida La jugaron muy bien A ver quién fue que ganó Creo que todavía sigue la partida No, amigo Esta partida fue una locura, ¿eh? Miren, loco Y todavía siguen peleando En el círculo pequeño, chicos Igual queda uno solo, creo ¿Esto? Amigo Estuvo re cerca, loco Wow, wow, wow Dice kilba, ¿eh? 18 kilba este tipo, a ver Muy buena partida Gente, no pude echar un ojo Al directo, boludo Con esta partida No pude ver O sea, no pude ver En los comentarios Hijos de Remil Tranquilícense un poco Ahora cierro sala Y abro de nuevo Para que puedan entrar otros Adiós 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 Adiós